¡Hey! Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a nuevo aquí al canal, aquí estamos con The Last of Us Yo creo que ya el final podría ser, creo yo, porque ya estamos muy cerca del hospital y es donde entregaremos a Eli, a la chica, con la que nos lleva acompañando básicamente todo este camino de juegazo así que el hospital es aquí arriba Yo sé que cuando llegáramos Tú, la carta vaya adelante y sígueme Vale, te sigo Si por tanto no queda llegar simplemente, ¿vale? No creo que nos quede muchos tramos más Es decir, llegada, entregamos y pasa... Y pasa unas cosas más Vamos Eli, no me jodas, no te quedes por el camino Te lo pido, por favor Vale, venga, salta ¿Me cogerás? Te tengo Claro Ahora se caerá, seguro ¿Veis? No te ha hecho falta Ahora se caerá Tenemos que salir de aquí Ah no, pues no, no se caer Es que no sé, no... De esto sí que nos... No lo recuerdo, no sé si de aquí a allí quedaba poco o quedaba mucho, ¿no? Pero yo sé, lo que tengo en mente la trayectoria de cuando lo estuve jugando Es que nos... Es que nos... Nos queda poco Y esto se va a obligar Vamos Salta rápido Lo tengo Vamos ¿Quieres saltar? Normal Hijo de puta Ah, vale, esto lo tenía que hacer yo Vamos Va Vamos Vale, de esto sí que no me acordaba yo Va, 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 fuck you Vamos Vamos Vamos, vamos, Eli Vamos Tengo que salir, tengo que salir Vamos Abre la puerta Esa tranquilidad, ¿sale? Vamos Hay que buscarla, ¿eh? Seguramente que por aquí me moriré un par de veces ahogado, ¿eh? Lo tengo muy claro Eh, Eli Vale, vámonos, corre Corre, Joel Vamos, vale Pero se agarra, se agarra la cabeza, Joel Venga Vamos 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 Vamos, vamos. ¡Manos arriba! No, no, espira. ¡Las putas manos arriba! Vamos. Hijo de puta. Bienvenido a los luciérnagas. Llegamos. Siento él. No os conocía. Y Eli. Está bien. La han traído aquí. Habéis llegado hasta aquí. ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Nos encargamos. Por favor. Por favor, déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Dos más dos. Buscaos a otro. No hay nadie más. Escucha, vas a enseñarme donde... Para. Lo sé. Da igual lo que estés pasando ahora. No es nada comparado con lo que he pasado yo. La conozco desde que nació. Le prometí a su madre que cuidaría de ella. Entonces, ¿por qué vas a permitir que pase esto? Porque esto no va conmigo. Ni con ella. No tenemos otra opción. Sí. Tú crees que es un soldado tuyo. No me gastes este regalo, Joey. ¿Tú te crees que me vaya a parar? He cruzado medio país yo y la niña solos. Tú has cruzado medio país y por poco lo pierdes todo. Que te levantes. Vamos. Venga. He dicho vamos. Dame una excusa. Te voy a meter una bala. Ahí está mi mochila. ¿Qué cojones haces? Camina. He dicho que camina. La bala. La sala de operaciones. No tengo tiempo para esto. ¿A dónde? ¿A dónde? Planta superior. Al fondo. No. Esto sí que es el final, gente. Está aquí dentro. Lo intentaré. Esto no es justo. Yo quiero mis balas. Bueno, mis flasas, mejor dicho. Cabrones. Cabrones. Uf, mala la esta. Maravilloso. Eh, 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 eh. ¿Sí hay aquí uno? ¿Cuánto crees que vas a hacer? Estrangulado. Estrangulado. No voy a perder nada más. Lo siento bien. Uy, yo qué arma acabo de ver. ¿Qué me lo podíais haber dado antes? Sí, sí, bajad, bajad, bajad. Si contra más gente bajéis, antes os voy liquidando, pero... Vale. ¿Sabes? Esto va así, poquito a poco. Iréis muriendo y... Y yo seguiré avanzando. Vale, así. Vale. Vale. Ya está. Qué arma buena, tío. Esta me la tenía encravedado desde el principio, sinceramente. Necesito más balas. Más balas de esta, vamos. Es una muy buena arma, tío. Vale, más de esto. Nos queda uno. Dos. Vale. 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 Joder. Primo. ¿En serio no me quedan más balas de este? Lo veo. Poco a poco, yo no suelo tener mucha prisa yo ahora en esto, eh. Vale, no se preocupe Hijo de puta Hijo de puta, tío, me vino por la espalda ¿Cómo que no tengo para...? Vale, tengo para hacer uno y dos ¿No? Uno What the fuck No, no Ni no, coño Si que he venido bien justito yo, que me parece a mí ¿Dónde está el otro? Vale A ver qué más tenemos por aquí Hay algo, vale, vale La tijera la llevo completa, va haciendo pasada Ay, me pica la cara No hay tantos mortos en esta planta Perfect, perfect No hay nada Vale, me la llevaré porque me va a hacer falta entretenerlos Lleno Pero esta no está llena, vamos Se me olvidaba, se me olvidaba Que si no, la hemos liado, tío Vale Bueno, por aquí me vendrá otro grupo Si no recuerdo mal ¿En serio? Yo iba a prenderle fuego, pero oye Me vino, me ha venido ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Alguien ha huido? ¡Joder, mierda! ¡Está aquí! Vale Ya está Tanto chillade que está aquí, tío Pero ya está bien Mierda Ahí Vale Vale, planta superior al fondo, dijo, ¿no? Vamos para arriba Vamos arriba, vamos Como tocáis un pelo a la niña O prendo fuego aquí a todos, tío No, no Y no es broma, ¿eh? Ni chispa broma Eh Levadora, además ¿Eh? Reproducí Son las cinco y media del 28 de abril Acabo de terminar de hablar Más bien de gritar a nuestro cirujano, jefe Al parecer no hay forma de sacar al parásito sin eliminar al huésped Es una manera elegante de decir que tenemos que votar a la maldita niña Y ahora me piden mi aprobación Las pruebas se hacen cada vez más difíciles, ¿verdad? Estoy tan cansada Estoy agotada Solo quiero que esto termine Que así sea Pues sí, sí, porque te voy a matar Digo si se va a terminar Chocho Eh, distancia No se escucha Velocidad de fabricación Velocidad de curación Desvío Lo que quiero era esto Vale Eh, prefiero esto Y me juego entre esto Y esto Seguro de esto si puedo Vale Y la daga también me la puedo fabricar Esta Vale Vale, perfecto, perfecto Aquí hay más cosas Vale, perfecto Arriba Al fondo Sí, sí, sí Tengo que ir al fondo, lo tengo muy claro Pero ya sabéis que la hora de lutear O que sea rápido, así, una buena pasadilla Rápida, es para mí sagrado Aquí hay cosas Vale Vale, aquí se hay Una nota, diario Leer 15 de marzo de 2024, por fin hemos cruzado La frontera de Utah Es un par de días Habremos vuelto con los demás Hoy todos estaban mucho más animados Me preocupaba su moral Desde la muerte de Greve Y tenía la semana pasada Qué bien volver a oír su risa Robin se me ha acercado y me dijo Gracias por cuidar de nosotros, Marley Fue un pequeño detalle Pero lo necesitaba 23 de marzo Eli no lo logró Eh, Eli no lo logró Llevamos al hospital Había un gran celebración Al menos por parte de los demás Supongo que se alegran de ver Los viejos amigos Algunos de estos tipos No lo han visto en más de 10 años Cuando me dieron la noticia No pude comer No pude hablar con nadie Debería dar las gracias Solo por estar vivo Pero ahora mismo Solo quiero cerrar los ojos Un rato 24 de marzo Maldita sea Tefal Tía Vale Lo típico Vale, por aquí no hay nada más, ¿no? Vale Se va para allá, ¿no? Pero... Vale, nada Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ya voy, Eli Vale Ahí sordados, ¿eh? Ahí sordados Así que... No, 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 no Ah, no puedo, dale, desde aquí, yo así no puedo. . . Vale. . 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 ufff, en serio? como me ha dado? esta arma es... vale, de aquí, listo esto, no? vale bueno, la volvemos a poner dame munición, primo, porque estoy estoy muy escaso, eh, de eso ahora mismo vaya a ser que me vacía aquí, perra vale, vale ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la niña? toquen malas pelotas aquí que hay nada, puto ladrillo nada eso me dará tiempo aquí, entonces vamos dios santo doctor ¿qué haces aquí? no permitirá que te la lleves es nuestro... maldito animal ¿alguno más quiere? cari, cierra la puta boca ¿eh? ¿alguno más quiere? mi niña mi preciosa niña vamos preciosa te tengo te tengo mierda atrás eh, eh, eh dejadme vamo, 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 yo a él porfa te voy a sacar de aquí, nena te tengo te tengo vamos corre, corre yo a él, porfa a ver, ¿por dónde? cabrones hijos de putas estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien estamos bien corre ¡he dicho que os apartéis! ¡eh, descente! dios vamo, vamo, vamo llévatela ahí estará ella seguro vamo, vamo, vamo no puedes salvarla incluso si la sacas de aquí, ¿luego qué? Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos Y eso si no la violan y la matan antes Tú no eres quien para decidirlo Es lo que querría ella Y lo sabes Mira Todavía puedes hacer lo correcto No le dolerá ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada La anestesia todavía hace efecto ¿Qué ha pasado? Vimos a los luciérnagas Espero que lo cuente la verdad Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli Gente inmune De hecho, decenas Y no ha servido para nada Es más, han... Han dejado de buscar una cura Nos vamos a casa Lo siento Yo creo que ella es sorpresa Que mentira Espera Deja que me vaya Por favor Vendrías en mi busca Qué frío, tío Qué fría, ¿verdad? ¿Tenía ahí? Me lo digo en serio Bueno Nos toca andar Es por aquí No muy lejos Ah, no me acordaba yo de esto Que llevaba Mira que gráficos, tío Sigue teniendo este juego, tío Y siendo de la Play 3 Es impresionante Ahora cuidado con la cabeza Espera Ya está Dios Me siento mayor Creo que nunca te lo he dicho Sara y yo hacíamos excursiones como esta Qué chulo, tío Qué gráfico Qué pasada Creo que... Creo que las dos habríais sido muy amigas Le habrías caído bien Sé que le habrías gustado Ya Mira ahí abajo Casi hemos llegado Este sitio Ya no queda mucho No me acordaba yo Que se... Pero yo sé que se veía Desde encima de una montaña No... Mierda No Eso está montando Hola Ah Ven Te tengo Dame la mano Vale, venga Espera Como creció Yo creo que ha ido creciendo A lo largo del juego De vuelta a Boston Cuando me mordieron No estaba sola Estaba mi mejor amiga Y también la mordieron No sabíamos qué hacer Y... Ella dijo Vamos a esperar Podríamos ser poéticas Y perder la cabeza juntas Sigo esperando mi turno Eli Se llamaba Riley Y fue la primera en morir Y luego vino Tess Y luego Sam No es culpa tuya No, no lo entiendes Mucho tiempo Me he llevado mal Lo de sobrevivir Y tú Sea lo que sea Siempre encuentras algo Por lo que vivir Vale, sé que no es Lo que quieres oír Ahora mismo Júramelo Júrame que todo Lo que me dijiste Sobre los luciérnagas Es cierto Lo juro Mentiros Y ella lo sabe Creo Vale Fin Wow Impresionante La música Hasta el final De cómo Seguirá De cómo Continuará La segunda parte Medio de Febrero No sé qué decir La fecha exacta No lo sabría decir Ahora mismo Pero medio de febrero Wow De las sofás Parte 2 No de las sofás 2 Sino la Sería como Este de las sofás 1 Y el otro Sería de las sofás 1 Barra 2 Es la continuación Tío Wow En serio Me mola Me moló Me moló El aplito Me moló Hasta incluso Ahora mismo Como Matt El final Me lo esperaba Como acababa Pero no con esa emoción Como lo he sobrevido Ahora Sinceramente Hasta la musiquilla Tan chula Pero nada más Familias Sobrete deciros Que muchas gracias Muchísimas gracias Para los que veáis Este capítulo Para los que habéis visto La serie Es deciros Que muchísimas gracias De ese apoyo De estar ahí Cada día De no solamente Ver Fortnite Sinceramente Os lo agradezco Muchísimo Y que ya sabéis Que quiero jugar Más varios juegos He acabado el juego Justo con el día Que quería Sinceramente Porque ahora Empezaríamos con Carole Dutti El nuevo Y después Primeros de noviembre Need for Speed Muchas chicanas Somos nuevos Así que dicho esto Familia Un saludo Muchas gracias Y como digo Siempre No olviden De darle like Compartidlo Suscribirse Y activar la campanita Para que haya gente nueva Y nos vemos En el siguiente Gameplay Y os dejo Un poco Con esta Musica Muchas Gracias A todos Suscribirse